A la cárcel fue enviado alias Cosiaca, presunto integrante de la banda Los Mameyes, dedicada al homicidio y al microtráfico. El imputado aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades. Cinco de ellos ya han sido enviados a la cárcel. Durante las audiencias concentradas, el juez Quinto Penal Municipal envió a la cárcel a Junfrey Riasco Saavedra, alias Cosiaca, quien aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades de este municipio. La fiscal seccional imputó cargos como presunto autor del delito de concierto para delinquir, cargo al que no se allanó. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades alias Cosiaca, sería presuntamente integrante de la banda Los Mameyes, dedicada a traficar con drogas y sustancias estupefacientes, especialmente donde funcionan escuelas y colegios en Huacarí. De acuerdo con el cartel, las autoridades están tras el paradero de Cristian Felipe Calero, alias Empanada. El pasado 2 de junio, un juez penal también envió a la cárcel a otros dos presuntos integrantes de esta organización criminal, identificados como Marlon Andrés Ortiz Vélez, alias Betún, y a Uber Obregón Obregón, alias Babocho. Alias Betún y Babocho también aparecen en el cartel de los seis más buscados por las autoridades en Buga.